Ahora vamos a tener que elegir o gana el status quo o gana algo nuevo que la sociedad está pidiendo pero que yo no veo reflejado en muchas encuestas ni nada porque hay billetera también dando vuelta por todos lados. Argentina puede producir alimentos que el mundo va a necesitar, pero si no hacemos algo en una década podemos llegar a importar alimentos para las góndolas. Pero ¿sabés qué necesitamos? Que los políticos dejen de ver encuestas y focus group y tengan un sentido, como te dije, de coraje patriótico. Y me llama la atención que un científico se pelee con otra ciencia. Entonces voy a tratar de acomodar la situación. Vos decís que la encuesta es una ciencia. Sí, claro. Detrás de eso hay matemática, hay teoría de los grandes números, hay ciencia. Pero los científicos ponemos el quién nos paga. Facundo, hay muestreo. Cuando hacemos un artículo científico, yo investigo sobre Alzheimer y una droga. Pongo, recibí plata de tal laboratorio, recibí plata de tal... Nos obligan a poner la financiación. En eso yo no veo lo mismo en las encuestas. Que ustedes no ponen la financiación de las encuestas. Lo que tiene que hacer un dirigente hoy, o alguien que quiere ser un servidor público, es recorrer a la Argentina, plantearle el tratamiento a la sociedad, y si la sociedad se une en un propósito común, esto cambia. Si no, no lo va a hacer ningún dirigente. Dejémonos de mentir. Este cambio que necesita la Argentina no lo voy a hacer yo, ni otra persona, ni un partido político, ni una coalición, ni un acuerdo de cúpulas. Este clima de época tiene que ser un cambio de mentalidad colectiva. Si lo hacemos y encaramos el futuro, vamos a tener un país muy próspero, porque la Argentina tiene todo para ser próspero. Si no lo hacemos, vamos a seguir en 10 años discutiendo el subdesarrollo sustentable y administrando pobreza. Ahora, yo también creo que lo peligroso acá es que el poder crea la realidad. Y los encuestadores, como Jacobi lo saben bien, acá hay gente que crea la realidad, porque la sociedad argentina quiere otro país, quiere otra gente, quiere gente nueva. Y el poder de siempre te crea una realidad con encuestas, con periodistas, con gente que fabrica la realidad. Yo vengo de recorrer la Argentina, vengo de Pergamino ahora. Hay una sociedad que está cansada de este ciclo de corrupción, de un sistema decadente. Y vos ves a la política, a la prensa, hablando de otra cosa, peleándose por poder, hablando de internas, hablando de candidatos, de encuestas. Pero la prensa es igual que los políticos, Facundo. Porque estar haciendo los políticos simplemente da mucha vergüenza. La prensa también. Yo creo que la Argentina hoy es una gran mentira. Nos mentimos. Pensamos que somos una nación. Fuerte, la Argentina es una gran mentira, comparto. Pero podés ampliarla. Pensamos que somos una nación y no somos una nación. Acá es el sálvese quien pueda. Perdimos el sentido de nación. La nación es cuando yo veo que un chico no puede comer en el conurbano y ese chico es mi hijo. Cuando un jubilado no puede comprar la medicación en Santiago del Estero y ese jubilado es mi padre. Una nación es cuando alguien en Neuquén no tiene trabajo y ese es mi hermano. Y acá cada uno tira para su lado. Todos hablamos, venimos a la televisión. Pero la verdad que yo vengo conmovido de lo que estoy viendo en el país. Una sociedad que es mejor que la elite. Hay millones de argentinos que no se van. Hay millones de argentinos que son honestos, que son trabajadores. Acá faltan patriotas. Faltan gente que piense en la nación, en el bien común. Somos un Titanic que venimos decayendo hace mucho tiempo. Podemos discutir algunos, dirán, 70 años, otros 40, otros 100. Yo creo que la Argentina no encara el desarrollo desde que éramos ricos, porque no invertíamos en ciencia, en tecnología, en innovación. Cuando vendíamos cuero, vacas, materias primas, los países empobrecidos como Alemania o Inglaterra que nos compraban invertían en física cuántica, en toda la tecnología que maneja la economía. Yo veo que hay una sociedad que quiere, cuando recorro el conurbano, los lugares pobres, quiere trabajo, quiere educación, quiere que los hijos no vivan peor que nosotros, que nuestros hijos vivan un poco mejor, no peor, y quieren seguridad. Y vos ves, lo invito a reflexionar sobre qué está pasando. Estamos hablando de chusmeríos, este se reunió con este, aquel se reunió con este, pero no hay una sola idea de cómo salimos. Y vos me decías, ¿cómo salimos de la depresión? Pero estás hablando de, hago un paréntesis, estás hablando de juntos por el cambio. No, no, estoy hablando de, en general, estoy hablando del clima de época. Te voy a dar datos, ¿sabés qué piensa una persona en la Argentina para, un chico en la Argentina que piensa, para ser rico, tiene que ser futbolista, político o narco? O narco. Entonces, es un cambio cultural. Por eso yo hice hincapié al principio, si todos nos dejamos de mentir y nos damos cuenta que si no hay un cambio cultural, un cambio de mentalidad colectiva, Argentina va a seguir generando más pobreza y más desigualdad. Acá ningún plan económico ni político va a funcionar sin un cambio de mentalidad colectiva. Como fue el de la reconstrucción democrática. Yo quiero ser optimista ahora. ¿Cómo se cambia? Joaquín, metete. ¿Cómo se cambia? Bueno, vos fijate lo que pasó en el 83. Más allá de los actores, si uno simpatiza o no, si ganaba Luder, el peronismo, había amnistía. Y acá hay peronistas que me pueden desmentir. Si ganaba el status quo, que era Luder, había autoamnistía de un pacto cívico-militar. El coraje de Alfonsín, que podemos criticarlo en otros aspectos, dijo, acá no, acá vamos a juzgar a los militares. No ganó el status quo. Ahora vamos a tener que elegir o gana el status quo o gana algo nuevo que la sociedad está pidiendo, pero que yo no veo reflejado en muchas encuestas ni nada, porque hay billetera también dando vuelta por todos lados. Hay buena gente en la política. ¿Qué piden el voto? Sí, por supuesto que sí. Y la política es la mayor herramienta de transformación social. No se hace mejor medicina con antimedicina. Se hace mejor medicina con mejores médicos. Lo que hay que hacer es renovar la política. Pero hay mucha mala praxis. En la sociedad moderna y civilizada no hay otro mecanismo de construcción social mejor que la política. Ahora, que haya políticos corruptos. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso nos tenemos que meter todos. Porque creo que no estamos analizando bien que el impacto de la pandemia es de una década a nivel mental, económico y educativo va a ser de décadas. El impacto de un año y medio sin clases presenciales va a ser, yo calculo, de 6, 7 décadas en la Argentina. Real. Esa es la Argentina real. La del dolor de clase media por la educación que tuvimos en algún momento. Eso no pasa en otros países de Latinoamérica donde quizás en términos económicos pertenecen a la clase media, pero en términos de identidad. El 80% de la Argentina se siente clase media, tiene aspiraciones de progreso y demás. Además, el mundo que viene va a necesitar energía. Argentina puede producir energía. En vez de hacer gasoductos hace unos años, y hoy estar hablando de importar dólares, generar trabajo, generar riqueza, estamos viendo cómo ajustamos las tarifas. Eso es falta de planificación, porque Argentina podría haber hecho gasoductos, plantas de licuación. Sí, Papu, también estamos viendo como una vicepresidenta está torturando a un presidente. Estamos viendo lo peor de todo. Pero, verdad, dejame este concepto. Argentina puede producir alimentos que el mundo va a necesitar, pero si no hacemos algo, en una década podemos llegar a importar alimentos para las góndolas. Pero, ¿sabés qué? Necesitamos que los políticos dejen de ver encuestas y focus group, y tengan un sentido, como te dije, de coraje patriótico. Lo que tiene que hacer un dirigente hoy, o alguien que quiere ser un servidor público, es recorrer a la Argentina, plantearle el tratamiento a la sociedad, y si la sociedad se une en un propósito común, esto cambia. Si no, no lo va a hacer ningún dirigente. Dejémonos de mentir. Este cambio que necesita la Argentina no lo voy a hacer yo, ni otra persona, ni un partido político, ni una coalición, ni un acuerdo de cúpulas. Este clima de época tiene que ser un cambio de mentalidad colectiva. Si lo hacemos y encaramos el futuro, vamos a tener un país muy próspero, porque la Argentina tiene todo para ser próspero. Si no lo hacemos, vamos a seguir en 10 años discutiendo el subdesarrollo sustentable y administrando pobreza. Y me llama la atención que un científico se pelee con otra ciencia, entonces voy a tratar de... Acomodar la situación. El problema no es... Vos decís que la encuesta es una ciencia. Sí, claro. Detrás de eso hay matemática, hay teoría de los grandes números, hay ciencia. Pero los científicos... Hay mucha ciencia. Ponemos el quién nos paga. Facundo, hay muestreo. Cuando hacemos un artículo... Los científicos, cuando hacemos un artículo científico, yo investigo sobre Alzheimer y una droga, pongo, recibí plata de tal laboratorio, recibí plata de tal... Nos obligan a poner la financiación. En eso yo no veo lo mismo en las encuestas. Ustedes no ponen la financiación de las encuestas. Bien, entonces, distingamos esto. Si vos te querés pelear con las encuestas... No, me peleo con las encuestas. Me peleo con la mentira que se crea en la Argentina porque estamos discutiendo otro país. Hay mucha gente que dice que no cree en las encuestas cuando en realidad lo que no cree es en los encuestadores. Si vos decís no creo en las encuestas, no crees en la matemática, en la teoría de los grandes números, Es cierto, tenés razón. Coincido, me expresé mal. Tenés razón. Ahí va. Muy bien. Y yo digo, como encuestador, mi profesión está absolutamente prostituida. Y lo he dicho siempre. Lo dicen infinidades. Coincido. Y el problema, entonces, no es la encuesta. Tenés razón. Sino que los políticos se rinden frente a la característica psicopática de decir, decime qué opinan los demás y yo voy a representar eso. Perfecto. Te agradezco. Y sacamos las encuestas. Tenés razón. La verdad que me metí en esto para decir la verdad, para un sentido patriótico. ¿Para qué estoy acá si no? Antes de ayer hablábamos acá por el tema de los trenes y en un momento hablamos de Randazzo y me manda un mensaje a Randazzo y me dice, cuando yo gestioné el tema de los trenes, entonces le digo, le pongo, salí al aire. Entonces, en un momento le digo, salí. Y miro a cámara y le digo, Randazzo, salí al aire. Enchastrate ahora. Como se lo diría a cualquiera ahora que digo, si hay un problema, salgan y enchastrense. No esperen a que la encuesta le diga que está bien o que está mal, hacerlo o no. Porque alguien tiene que embarrarse, mucha gente tiene que perder, dejar su lugar de privilegio y que venga el que sigue. Aunque venga Churchill, lo resucitemos a Churchill, o venga Obama, o venga Kennedy, ustedes elijan el mejor. Vamos a seguir administrando y generando pobreza. Lo único que no es falso es el hambre, la pobreza, la falta de futuro, la corrupción, la falta de trabajo genuino. Nosotros en la Argentina tenemos que en los próximos 10 años generar 7 millones de trabajos genuinos, no del Estado. Genuinos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué no discutimos eso? Si no tenemos un proyecto de país, ¿por qué vamos a tener un proyecto contra el narco o para las adicciones? No es un proyecto de nada. El único proyecto que hay es ganar la próxima elección. Argentina es uno de los pocos países del mundo que se degrada, que involuciona. Líbano puede ser otro ejemplo, Venezuela, pero sin guerra es difícil encontrar países que involucionan, que se degradan. Te doy datos. Hace unas décadas Argentina era líder en calidad educativa en América Latina. Hoy no queremos ir a que nos evalúen porque nos da vergüenza y estamos en el fondo de la tabla y miramos a los vecinos con envidia. Segundo dato económico, tengo 53 años. ¿River, cuando se fue a la B? 22 lo viví en contra acción económica de los 53. Teníamos previo a la pandemia un ingreso per cápita un poquito mayor, 10% al 74. 50 años económicos perdidos. Pobreza. En el 75 fue uno de los, se realizó uno de los primeros estudios razonables, en mi opinión, de pobreza, 5%. Hoy casi la mitad de la población. O sea, hay datos que involucionamos y sin guerra es difícil encontrar un país en el mundo que se degrade como Argentina. ¿Cómo se cambia esto? Con un cambio de mentalidad colectiva como lo hicimos con la reconstrucción democrática. ¿Cómo hacemos? Algo desarrollaste en el bloque anterior. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos hoy? Hoy nos vamos a dormir pensando en una Argentina hermosa, una patria grande que nos va a costar un montón de lágrimas, sudor y... Mirá, tenemos que hacerlo porque este es nuestro lugar. Sí, es nuestro. Acá somos, acá pertenecemos. Yo viví varios años afuera, Estados Unidos, en Inglaterra. Vivía bien, trabajaba bien, tenía buen auto, buena casa, prestigio, trabajaba en los mejores hospitales de mi especialidad, laboratorios de primera línea, pero todos los días de los años que estuve afuera sentía que no estaba en mi lugar. Acá es duro, pero esto es nuestro. Y depende de nosotros. Hay una película que ustedes recuerdan que se llama Lorenz Yarabia, donde Lorenz Yarabia le dice a Omar Yarif, nada está escrito, el futuro depende de nosotros. ¿Podemos salir mejores de esto? Sí, pero tenemos que fusionarnos con empatía, reconociendo al otro y con un propósito de país. Cuando nos levantamos a la mañana y con esto termino, todos hacemos un esfuerzo para pasar del sueño a la conciencia plena, para darle un café con leche a nuestros hijos, para un beso a nuestra pareja, para encontrar el significado al día. Todos logramos un propósito para seguir vivos. Bueno, necesitamos un propósito colectivo de país. Si nosotros logramos, porque nosotros no vamos a ver, nosotros no vamos a morir los que estamos acá, aunque vivamos 30 años más, sin ver la Argentina quizás con pobreza cero. Como dice, no va a plantar el árbol y no va a ser una sombra. Pero ya encaminarnos al futuro, al progreso, va a ser un alivio. Acá hay generaciones que sintieron solamente retroceso. ¿Sabés el aire que sería encaminarnos a la prosperidad, al desarrollo? Va a llevar años, pero si tenemos la sensación de que vamos para adelante, esa sensación y que nuestros hijos y nietos van a estar mejores y que nos van a jugar porque nos comprometimos en esta época, esa sensación va a ser de mucho alivio para millones de argentinos que quizás no vamos a ver la Argentina que soñamos. pero luchar todos colectivamente por una patria mejor nos va a encaminar un poco hacia el bienestar. La única manera de salir es con empatía porque nos permite fusionarnos como un todo. Y la esperanza, ¿no? Y seguir a líderes que unan, no que dividan. Seguir a líderes que lideren con esperanza, no con miedo. ¡Gracias!